Vamos a ver imágenes de lo que ocurrió ayer en la sede del comando regional ciudadano central de la policía donde todo apresado, todo apresado que llegue ahí lo ponen a barrer, mírelo ahí, mírelo ahí esos son los apresados del toque de queda y miren cómo lo llevan ahí, o sea que si ahí hay COVID se jodieron todo se jodieron todo si usted quiere que se le pegue el COVID usted lo que tiene que hacer salir después de las 7 de la noche para que la policía lo aprese, lo monte en la camioneta ahí lo van a llevar como usted vio que pasaron usted va a pasar una noche de perro como dice Rubén entonces después que usted pase esta noche de perro si usted no tiene 2 mil pesos para soltarlo entonces usted va a pagar limpiando o sea que si usted quiere que se le pegue el COVID esos son los pasos que usted tiene que dar hay 100% ahí ya está no, eso está garantizado de que usted se le va a pegar el COVID y ya no tenemos que joder con esta vaina no, pero ahí en la camión la pasa bien porque ahí va a haber más gente sí, pero ya no hay que joder con los ciudadanos con los ciudadanos tercos, brutos, estúpidos ya no hay que joder con ellos y ya salimos de ellos y punto